Música Muy buenas a todos chavales, aquí AndroToon5 Bienvenidos a otra review de un servidor para Minecraft 1.8.3 Y en este caso estamos con el server LimboCraft Y bueno, pues vamos a ver lo que con tiene Que bueno, pues lo estaréis viendo a la derecha Pero yo lo voy a ver desde aquí porque queda como un poco más cool Aquí pone survival, skyblock, juegos del hambre, factions, kit pvp, skywars, towers, puentes, captura la bandera Y escapa de la bestia Pues está bastante chulo, bastante completo, bastante cool y happy de rechupete Y nada, pues la IP la tendréis en la descripción como siempre Y la verdad que me alegra muchísimo que os esté gustando tanto estos vídeos Porque si mucha gente me dice, es que no los haces largos y tal Pero es que yo creo que la gente que viene a estos vídeos básicamente es para encontrar la IP en la descripción Y ver lo que contiene el server y poco más, vale O sea, veo innecesario hacer un vídeo de, yo que sé, de 10 minutos Simplemente para decir, oye que la IP está en la descripción Pásate, que hay un vegetal Hola señor vegetal, que tal Y pues nada, pues espero que os haya gustado Si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Un abrazo, un saludo Y adiós